Juanjo, me llevaste lo deportivo en lo político y realmente yo tengo esa aspiración. Yo no estoy ajeno a esa posibilidad y estoy trabajando yo también en eso para ver cómo la gente se manifiesta en cuanto a eso. Yo creo que la ciudadanía, la gente, en este caso los afiliados del Partido Colorado van a decidir eso también con los líderes. Tenemos que consensuar para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasó con el doctor Navarro. Yo creo que tenemos que aceptar muchas cosas. En algunas situaciones es cuestión de que analicemos todos juntos. Yo creo que hay buenísimos candidatos, como ya lo manifestaste, está Paolo, está Pirlo y otros también que tienen intenciones. Entre ellos también está mi nombre por ahí sonando y yo creo que eso es bueno también. Tenemos que hablar todos juntos, consensuar con los líderes, como dije, y decidir por una persona que va a poder llegar porque tenemos que tener en cuenta también que actualmente la Intendente está haciendo las cosas dentro del municipio. Y bueno, creo que si llegamos bien todos unidos, somos mayoría, y vamos a poder recuperar otra vez el municipio de Villarrica, que es el municipio más importante del departamento, que por cierto hemos perdido por muchos factores que no nos tiene que volver a pasar. Creo que eso no va a servir ya como experiencia. Y bueno, yo creo que vos también como líder y que estás ahí en un medio de comunicación vas a influir mucho en las decisiones que van a hacer los líderes. Yo te comento y te estoy interesado en eso y estoy trabajando ya en eso con mi gente, con mi equipo. Y bueno, más adelante vamos a ver quién es el que se posiciona mejor. Y bueno, hay que decidir todo junto por una persona que está mejor posicionada y que la gente en su mayoría, decía Juanjo. Lo que parece es que le llevemos al candidato más bien posicionado, que tiene la aceptación y las condiciones del perfil ideal. No solamente en este caso hubo imposiciones, esas cosas las que no podemos permitir más en democracia. Yo creo que todos tenemos esa posibilidad y ese derecho de ser candidato. Y bueno, si es que todos estamos de acuerdo, sería importante que se lleve un candidato de consenso. Pues en aquella oportunidad se hizo un grupo nomás y lastimosamente hubo otra vez otro, un grupo, en este caso el gobernador en aquel entonces, el doctor Juan Carlos Vera, puso su candidato y hubo una elección bastante reñida, que por cierto casi logró ganarle a Concoria. Concoria en su momento estaba con el oficialismo y bueno, después lastimosamente en las generales hemos perdido, pero mal, mal perdimos. Yo creo que las imposiciones también las tenemos que aceptar porque sí nomás, porque en democracia siempre hay que darle posibilidades a todos y aceptar las opiniones de la gente, de la mayoría. En este caso el pueblo, el pueblo colorado, tiene que elegir su candidato a no ser que como te dije haya un consenso real dentro del partido.